Me siento como nunca. Qué lindo eres, mi hija. Es que tú me quieres a mí y yo a ti. Vámonos de México los dos, ¿quieres? Con lo que tú bailas, haremos todo el dinero del mundo. ¿Eh? Mientras que al lado de Rafael, ¿qué? Vivirás lo que él te quiera dar. ¿No? Oye tú, es celeste, ¿verdad? La misma, y tiene más ropa que nunca. Fuera. Ahí está celeste. Sí, ya la vimos, y qué tuerca se trae, ¿eh? Vamos a pedirle que baile. Y si se enoja, que vaya al diablo. No, 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 que baile, que se mueve resuave. Que baile aunque no se mueva. Sí, que baile celeste. ¡Que baile celeste! ¡Que baile celeste! Pero quién es más lindo que tú, cariño. ¿Quién, pero quién puede sentir como yo tus caricias? ¿Quién, pero quién? Nadie puede querer como tú quieres, nadie puede besar como tú piensas. Tú tienes una mirada, enloquecía el corazón, y pa' todas tus pasiones en un beso reposón. Pero quién es más lindo que tiene cariño, ¿Quién, quién? Pero quién? ¡No, no, no, no! ¿Quién, quién te goza sabroso? ¿Quién? ¿Quién, quién te quiere muchísimo a ti? ¿Quién me besa buenito a mí? ¿Quién es más lindo que tú? ¿Quién, quién? ¿Quién te goza sabroso a ti? ¿Quién te quiere muchísimo a ti? ¿Quién, quién me besa mi güero? 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 Gracias. 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 Gracias.